Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy grato volver a encontrarnos apreciados amigos aquí en Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza al empezar su programa Cree en sus Profetas el programa que está dedicado con un propósito específico buscar el consejo, la inspiración de Dios basado en la palabra de Dios y también en los escritos de Elena White. Algunos se preguntan ¿y por qué los escritos de Elena White? Nosotros no reemplazamos la Biblia por los escritos de Elena White sino que más bien como parte de la inspiración como parte del don de profecía otorgado a la Iglesia del tiempo del fin acompañamos basados primeramente en las Sagradas Escrituras estos consejos para la aplicación local para la aplicación actual de muchos consejos de la Biblia que con la inspiración podemos mirarlos mejor podemos entenderlos un poco más así que les ofrecemos justamente estos consejos inspirados en este programa. Y lo hacemos no solos no solos en primer lugar porque nos dirige el Señor pedimos la bendición del Señor nos acompaña su palabra sino también porque ustedes están con nosotros y junto a quien les habla también cada día tenemos el gusto de contar con la presencia siempre grata del Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber, gracias porque podemos estar juntos bienvenido para ti también Gracias y gracias porque en esa explicación en eso que tú nos colocaste este marco de oportunidades que tenemos hoy podemos concentrarnos en el capítulo 32 del libro de Job y en esas lecciones de destaque que a través de los comentarios inspirados por Dios a Elena de Juay nosotros podemos recibir como un tesoro especial que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual y que nos ayude a continuar marchando hacia el cielo y hacia la eternidad. Así que le enviamos un fuerte abrazo a todos y entonces nos concentramos ahora en este capítulo 32 de Job. en este capítulo hace una aparición no esperada un joven sabemos que era un joven porque él mismo dice no tengo tantos años como los que han hablado antes y como les decía este joven aparece en la escena no era de los tres primeros sino que él estaba esperando su turno para hablar y él dice yo estaba ansioso para hablar porque ustedes no pudieron convencer a Job Job no está del todo mal pero tampoco está del todo bien así que yo voy a defender a Dios y voy a defender con mis razonamientos y voy a intentar hacerlos ver a todos qué cosa es la verdad. Me llama la atención que él mismo Elihu dice que él estaba apurado estaba ansioso por hablar y parece que realmente en algunas cosas que él dice sus palabras eran más bien apresuradas. El tema del uso de las palabras ¿será que la inspiración tiene algo para nosotros en cuanto a saber usar este don maravilloso del habla del uso de las palabras? Muy buena, muy buena porque de paso salvo que haya alguna situación que nos lo impida permanentemente vivimos hablando o escuchando así que es muy importante. Elena de Juez dice así El Señor requiere que se brinde educación en la ciencia de hablar o sea que yo tengo que prepararme para hablar y alguien dice bueno pues usted porque es pastor o porque el otro es profesor, porque tiene que enseñar pero leamos toda la cita El Señor requiere que se brinde educación en la ciencia de hablar se ha abusado y se ha pervertido mucho esta facultad No se la ha considerado como un don precioso de Dios para ser usada en glorificar su nombre Ajá, quiere decir que lo que yo hablo tiene que ser para glorificar el nombre de Dios Sin duda Y otra vez, ah pero usted es pastor y el otro porque es profesor, porque es doctor No, no, todos cuando hablamos lo que transmitimos al hablar deja algo y la pregunta es si lo que hablamos glorifica a Dios si lo que hablamos es una bendición si lo que hablamos es un aporte Continúa la declaración Las palabras son un poder para el bien o para el mal Ah, las palabras son un poder para el bien o para el mal Un sabor de vida para vida o de muerte para muerte Quiere decir que con las palabras podemos sanar o con las palabras podemos enfermar Por las palabras podemos dar vida o por las palabras podemos dar muerte Claro O no, o no hay personas que se han lastimado que se han enfermado y murieron por una palabra, por una frase por un gesto, por la forma en que le dijimos o por todo lo que dijimos Claro Los que realicen servicio para Cristo deben elegir las palabras que hablen Hablar palabras impensadas apresuradas comunes solo por el placer de hablar cuando el silencio sería mejor es pecado Dice Elena Juárez que a veces es mejor hacer silencio que hablar y más todavía dice que cuando hablo palabras impensadas, apresuradas, comunes que no edifican, que no hacen bien es pecado es pecado Los que son muy locuaces no ejercen una buena influencia sobre la sociedad en la cual viven y se mueven La religión de la Biblia no es para exhibir jactancia sino para ser quietamente practicada en buenas palabras y obras Ahora aquí agrega no alcanza con las palabras las palabras pueden ser buenas pueden ser sinceras pueden apuntar a la mente y al corazón pero tienen que ser acompañadas practicadas Hay varias cosas que me gustaría llamar la atención de la cita que nos ha presentado el pastor dice se ha abusado y se ha pervertido mucho esta facultad ¿Cómo es que se abusa del don del habla? ¿O cómo es que se pervierte de este don? Bueno, cuando nosotros nuestro tono nuestro contenido es dictatorial yo abuso cuando yo me creo el dueño de la verdad y no dialogo o sea yo simplemente impongo y no dejo que otros estoy abusando cuando yo creo que mi rol es hablar y el tuyo es escuchar estoy abusando porque tú también tienes derecho y tienes privilegios y tienes bendiciones al hablar alguien dijo así figuradamente que Dios nos hizo con una boca y dos orejas para hablar la mitad y escuchar el doble que bueno sería ¿no? y el mismo Santiago dice este todo hombre sea tardo para hablar ¿no? pero atento pronto para escuchar pronto para escuchar ¿no? interesante ese consejo es muy valioso nosotros nos parecemos desesperados para hablar igual que Liu muchas veces y no siempre el contenido de nuestras palabras es tan edificante y eso puede ser realmente un motivo como lo mencionó palabras que pueden edificar o pueden matar que pueden ser un poder para el bien o un poder para el mal ¿no es cierto? pues bien hablar palabras impensadas apresuradas comunes solo por el placer de hablar no siempre producen los mejores resultados amigos nosotros tenemos que como la cita que nos presentó el pastor Bruno aprender la ciencia de hablar del buen hablar conforme a las palabras que Dios quiere que nosotros podamos presentar así que amigos recibiendo estos consejos tenemos que empezar a practicar ¿no? a practicar la ciencia del buen hablar y así también ser nuestras palabras tengan sabor de vida para vida vamos a recibir unos consejos importantes y enseguida volvemos Hola ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto y esa clase de canto tiene un poder maravilloso esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso La música escrito por Elena G. de White te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store Tenemos el momento justo porque queremos presentarles también una nueva invitación Siempre recuerdo aquella simple historia que me contaban de niño que un reloj no estaba funcionando y la persona llevó las agujas del reloj al relojero para que las arreglara porque estaban detenidas y el relojero dijo que no no eran las agujas lo que tenía que arreglar que lo que tenían que traer era el reloj para arreglar el reloj La Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca el problema no está en la lengua el problema no está en la oratoria en la técnica el problema o la bendición está en el corazón y si el corazón está lleno de Jesús si el corazón está lleno de su palabra si el corazón está lleno de su verdad si el corazón está edificado en armonía con la voluntad de la palabra de Dios entonces nuestras palabras serán palabras que edifican que construyan que curen que sanen que bendigan que salvan ahora vamos a orar Señor queremos abrirte el corazón para que a través de tu palabra permanezcas en nuestra vida y nuestras palabras sean el reflejo de que hemos recibido tu palabra en nuestra vida bendice a nuestros amigos si alguno hemos usado palabras que lastimaron que podamos pedir perdón y dejar de usarlas que podamos curar relaciones y empezar una vida nueva te pedimos te agradecemos todo en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias amigos por habernos acompañado siempre nos sentimos privilegiados porque sabemos que tanto ustedes como nosotros podemos recibir estos consejos y mejorar también en nuestra vida y edificarla conforme a lo que Dios nos dice nos encontramos el día de mañana hasta entonces Dios lunes Gracias por ver el video.